Era un niño que leía con muchísima atención historias de grandes hombres y de la revolución. Hizo mucho a su maestro, nació en Cuba, nació aquí. Ese niño que leía se llamó José Martí. Son traviesos, ingenuos, queridos, bondadosos y curiosos. Así son los niños que Martí retrata y anhela para el mundo. Niños que demuestren su generosidad en un gesto, su solidaridad. Porque las cualidades esenciales del carácter, lo original y enérgico de cada hombre, se deja ver desde la infancia en un acto, en una idea, en una mirada. No me pongan en los cubos por vivir para visitar yo. Yo soy bueno como huevo, mujer de caga el sol. Cultivo una rosa blanca, es muy bueno para enero, para mi amigo sincero, que me da su mano franca. Tiene el lepardo en abrigo, en su monto se guipardo. Yo tengo más que el lepardo porque tengo un buen amigo. Los niños son la esperanza del mundo, porque saben querer José Martí. Un sol nacido en enero, esa presencia calumbra, hombre y amigo sincero, del nacimiento a la tumba. Los niños saben más de lo que parece. Y si les dijeran que escribiese lo que saben, muy buenas cosas que escribirían. Cuando los españoles vinieron con la oferta de dejarlo vivir en Cuba, si declaraba en los periódicos de La Habana su fidelidad para España, Martí dijo enérgicamente, si yo vuelvo a Cuba es para luchar con las armas en la mano por mi dependencia. Con la muerte de nuestro héroe nacional José Martí, la revolución había perdido un hombre de mucho valor, quien había logrado la unidad de todos los cubanos. Pensaron que con la muerte de Martí, la revolución se debilitaría. Pero no, se equivocaron, ¿verdad? Se equivocaron porque el despertar de los cubanos y la fe se hizo más profunda. Por eso la revolución crecía inspirada en su ejemplo y luego se hicieron realidad en sus ideas que hoy llevamos adelante. Martí confía en que los niños van a conseguir por su propia naturaleza encontrar el camino justo y así apela numerosas veces a su sentido de la justicia, de la bondad y de la rectitud, como bases que guiarán al hombre durante toda su vida. Siempre con sus ideas independentistas ayudó a la revolución. Yo quiero a José Martí por sus ideas, por sus conocimientos. Y le rendía homenaje vistiéndose de negro porque la patria estaba encadenada. Escritor, poeta y escribió el periódico Patria. Que escribió la Edad de Oro para los niños de América y el Ismaelillo dedicado a su hijo. La muñeca negra me gusta porque Leonor quería a su muñeca tal y como era, no quería otra. No importaba cuál era su color. Bueno, uno de los que más me gusta está escrito en la Edad de Oro, que se llama El camarón encantado, porque enseña a no ser ambicioso ni codicioso y conformarse con cosas pequeñas. Por toda Cuba se multiplican Pilar, Meñique, la bailarina española o Nené Traviesa. Y así tributan al cubano mambí, al poeta, al periodista, al hombre de pensamiento, al amigo. Celia María Reyes Casate, en directo.